Hola amigas y amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal. Hoy les voy a platicar de dos cosas. Una, que ya empecé mi dieta otra vez, otra vez, después de tanto tiempo de no hacerla, ya hoy la empecé el lunes. Y pues sí, aumenté, la verdad la dejé y la aumenté, pero pues le estoy echando todas las ganas del mundo, estoy enfocada, estoy haciendo algunos tips que se los quiero compartir y me ha ayudado mucho. Y pues a ver cómo juega el lunes, que es cuando me toca pesarme. Ya después les platicaré cómo es mi dieta y todo. Bueno, la otra cosa es como dice mi título, la palabra dieta, que es una maldición. Les voy a platicar lo que me dijeron dos nutriólogos sobre la palabra dieta, que muchas veces hace que nos bloqueemos, hace que no hagamos la dieta como debe de ser. Este, no estoy diciendo que todas las personas, pero si alguna, si cuando nos dicen la palabra dieta es como que, ay, lo peor que nos pueden decir, este, lo hacemos como algo que, como algo que no nos gusta, algo que, que no, que no queremos hacer y por eso nos bloqueamos. Les voy a decir esta explicación que me dieron esos dos nutriólogos. Me lo han dicho dos nutriólogos, de hecho, diferentes. Entonces, ahí va la explicación. Cuando, cuando decimos dieta, muchas veces nosotros lo tomamos como algo que no queremos, algo malo, algo que queremos evitar a toda costa, que, que no nos gusta, vaya. Entonces, ya el cerebro, ya tiene, este, ya sabe que esa palabra es algo malo. Entonces, hace cualquier cosa para bloquearnos, porque, ya saben que la mente es bien poderosa, saben que la mente es lo que nos mueve. Entonces, este, cuando es no, es no. Y lo que le hace la mente es bloquearnos, o sea, como que dice, no nos gusta esa palabra, así que voy a hacer todo lo posible para que no la hagas bien la dieta. Y nos bloquea y ya. Entonces, me dieron dos consejitos, que los he hecho, los he practicado estos días, que he estado con la dieta, y la verdad sí sirven, sí sirven mucho. Y es, este, engañar un poquito la mente. Es de que, no decirle dieta, o sea, porque la palabra dieta ya está, ya está maldecida, ya es algo que es muy malo para el cerebro. No lo quiere. Entonces, lo que pueden hacer es decir, no, no estoy a dieta. Pueden decir, este, no es dieta, sino que es, cambié mi forma de comer, tengo otra alimentación, es una nueva plan de alimentación, mi forma de comer es diferente, qué sé yo. Pero evitar a toda costa decir dieta. A muchas personas tal vez eso de la dieta les va y les viene y no les importa. Pero a muchas personas que sí, que ya decirnos dieta, ya nos bloqueamos todas y ya no sabemos qué hacer. Entonces, es muy bueno decir otras palabras. Vamos a engañar un poquito la mente, al cerebro, para que nos deje trabajar a gusto. Este, a mí, en lo personal, sí me han servido estos días. Cada vez que hago dieta y hago, y hago eso, en serio, en serio, me ha servido. Este, llévenlo en práctica. Este, cuando... Sí, a veces no me sale de dieta, porque sí, sí, sí batallo mucho. Pero es que yo soy muy desesperada. Entonces, o sea, me bloqueo yo también, o sea, no sé por qué. Pero pues, este, sí sirve. O sea, cambiar un poquito el nombre, no decir dieta, este, sirve mucho. Entonces, pues cámbienlo, como les dije, por una alimentación más sana, por otro tipo de alimentación, otra forma de comer, qué sé yo. Este, y pues sí les va a ayudar mucho, como a mí me está ayudando estos días y las veces que lo he hecho. Así que, se los recomiendo. Háganlo. Y pues, esto es todo. Espero que les sirva. Y este, muchas gracias a los que han visto mis videos. Muchas gracias, en serio. Aunque sean pocos, se los agradezco bastante. Y pues, espero que les sirva a todos los que les digo. Y pues, ahí nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos. Bye.